Estamos a un mes de que esta temporada llegue a su final, y evidentemente ya comienza a haber rumores y especulaciones de lo que va a llegar la próxima temporada. Eso, y si es que tenemos una próxima temporada. Actualmente estamos en la temporada número 8, llamada Cúbica, donde actualmente en el mapa, la Reina del Cubo está dominando la mitad de la isla. Y que seguramente en los próximos días, antes de que termine esta temporada, este mapa estará completamente invadido por esta infección cúbica. Y aunque en este momento no tengamos mucha información de si tendremos evento final o no, la realidad es que en el centro ya se encuentra una esfera gigantesca, donde la Reina comienza a hacer algunos sonidos extraños. Y esto me da esperanza que en algún momento de la vida, Fortnite ponga una cuenta regresiva justamente en la mitad del mapa, dándonos a entender que en algún momento la Reina del Cubo seguramente destruya este mapa. Si te metes a algún foro de Reddit, Twitter o en algún lugar de información de Fortnite, te darás cuenta que hay muchísima gente diciendo lo mismo. Esta temporada va a ser la última del capítulo número 2. Y sí, esto no es normal, ya que en el primer capítulo fue un total de 10 temporadas. Y si esto se termina aquí, llegará a 8 temporadas. Faltaría una novena y una décima. Así que es muy extraño que la gente crea que al terminar esta temporada, termine este capítulo. Pero tranquilos, porque todo tiene una respuesta. En la sección del pase de batalla, justamente hasta abajo, menciona Fortnite que esta temporada termina el 8 de diciembre. Y una vez que llegue ese día, Fortnite capítulo 2 habrá cumplido 447 días de existencia. Los mismos días que tuvo Fortnite capítulo número 1. Porque recordemos que en el capítulo número 2 hubo temporadas que se alargaron muchísimo. De hecho, nada más con recordarlo me da un poco de asco. Esto podría explicar por qué no tendremos temporada número 9 y número 10. Y si me preguntas, lo veo excelente. Yo creo que ya llevamos bastantes días aquí y ya es momento de cambiar, no solamente de temporada, sino también de mapa. Pero recordemos que en el capítulo número 1, el mapa fue destruido o absorbido gracias al punto 0. Y evidentemente por los 7. Ahora, lo único que tenemos es la reina del cubo encerrada en este campo magnético o de energía. Lo único extraño es que no se sabe dónde se encuentra el punto 0 actualmente. Lo único que conocemos es que Donald Mustard, el director creativo de Epic Games. O sea, la persona que se encarga de desarrollar y crear la historia de Fortnite. Puso en su banner de Twitter esto que estás viendo en pantalla. Como pueden ver, es el cuarto secreto donde se encuentra el punto 0. Y que John E.C. hace algunas temporadas visitó. Mientras había un caos después de lo que había pasado con Galactus. De esta manera nos está confirmando Donald Mustard que el punto 0 aún sigue con vida. O bueno, sigue dando señales de vida. Y con suerte en el evento final podemos ver cómo se relaciona el punto 0 con la reina del cubo. Y una vez haga que este mapa llegue a su fin. Arrojándonos quizás a otro punto del universo donde exista otro bucle. Otro punto 0. Otro Fortnite. O quizás algo más. Ya que si la historia de Fortnite continúa, esta vez puede ser completamente diferente. Y ya no estemos en un bucle, sino en la vida real. A ver, yo sé que al decir esto hay mucha gente que quizás no conozca de la historia. Y se está quedando con cara de WTF Blen, ¿qué carajos me estás diciendo hermano? Lo sé, la historia de Fortnite es bastante complicada. A lo mejor después hago un video explicando todo esto que estoy diciendo. Lo único que te puedo decir en este momento para que el video no se haga tan largo. Es que actualmente nos encontramos en un bucle. Y si Fortnite toma el riesgo de sacarnos del bucle y llevarnos a la vida real donde se encontraba el agente Jonesy. En las oficinas de la orden imaginada. Quizás tengamos un Fortnite completamente diferente. Con nuevas mecánicas, nueva forma de construir, nuevos paisajes. Algo un poco más realista. Aunque bueno, es un videojuego, tampoco podemos esperar mucho. Y evidentemente, otra nueva historia. O quizás no, quizás una historia nueva muy enlazada con lo que ya conocemos actualmente. Y lo vuelvo a repetir, todo esto es simplemente rumores. No hay nada confirmado. Así que suscríbete en este momento y activa la campanita porque voy a estar viendo todo lo que se filtre. Los últimos rumores de Fortnite, capítulo número 3. En este momento quiero saber, ¿tú qué opinas? ¿Quieres un nuevo mapa? ¿Nuevos personajes? ¿Un capítulo número 3 próximamente? Si todo sale bien a inicios de diciembre y evidentemente tenemos un nuevo capítulo. Creo que es momento de que Fortnite nos enseñe lo que han estado planeando todo ese tiempo. Un mundo abierto de Fortnite. Nada de salvar al mundo, sino algo muy, pero muy grande. Yo sé que en este momento no se está entendiendo casi nada de lo que estoy diciendo. Porque seguramente hay gente que no conoce la historia de Fortnite. Y otra gente que ni tenía ni idea de que había una historia en Fortnite. Yo solo pido que si Fortnite nos saca del bucle y los manda al mundo real, por fin conozcamos a las hermanas. Saber más de los 7, de dónde salió el punto cero. Es un sueño que no sé si se va a cumplir. Y de igual manera tenemos que comentar acerca del skin de Spider-Man. Que si mis datos y mis fechas no me fallan, se supone que la película se estrena en México el 17 de diciembre. Y la temporada número 8 termina el 5 de diciembre. Así que si sale Spider-Man, quizás lo tengamos en la temporada número 9. O en el capítulo número 3. A ver, Blen, muy bien y todo, pero... ¿Dónde está Naruto? ¡Wey! ¡No me hagan stream sniping, por favor, chicos! Que quiero pasármela bien. No quiero estar aquí gritando como un loco. Ok, no 100%. Bueno, gracias, bro. Muchísimas gracias. A ver si nos matan. Perfecto, Popito. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Me salvó la vida! ¡Vámonos! Me llaman Blen el Conductor Freshon. Blen el Conductor. Me cago en la gasolina. No pasa nada, chicos. Aguantamos, aguantamos. A ver, amigos. Seamos muy sinceros. Para mí este mapa no me pareció tan bueno como el primero. Y eso que llevamos más años en este mapa que en el anterior. O bueno, más tiempo, pues. ¡Oh! Me lo robaron. Perfecto. Arriba, 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 arriba. ¡Oh! ¡Holy fuck! Chicos, que se puede. Hay gente allá al fondo, chicos. Vamos para allá. ¡Y-hey! Holy fuck. Oye, la gente está demente, ¿eh? No me jodas. ¡Qué buena! ¡Qué grande! ¡Qué máquina! ¡Revíjame, chicos, por favor, que me voy a morir. ¡Arriba! ¡Grande, grande, grande! ¡Vámonos aquí, vanas! ¡Vámonos aquí! ¡Madre mía! ¿A la que le metí a ese panita? Lo siento, bro. Te lo juro, no fue mi intención. O sea, sí, pero no. ¡Llegan más, llegan más! ¡Holy fuck! ¿Hay uno? ¡No, me jodas! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Todo el equipo aquí! ¡Todo el equipo aquí arriba! ¡Llévame lejos de aquí, por favor! Que estoy un poco muerto. ¡Ey, gran equipo, güey! ¡Oye! Quiero un equipo así en la vida, ¿sabes? Siempre, todos los días, jugar con gente así. Un aplauso, chicos. ¡Madre mía! O sea, ¿vieron eso? ¡Qué enormes! Esta gente está loca, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Me están reventando la cara. ¡Uy, tocadísimo! ¡Belicien! Vamos a ver si tienen botequín. ¡Ah! ¿Qué era el último? ¡Ah, increíble! ¡Bienvenidos a una victoria más! ¡Ja, ja, let's go! ¡Eso, equipo! ¡Eso! ¡Eso, equipo! ¡Eso, equipo!